Muy buenas noches tutora, mi nombre es Luis Fernando Jacobo Pérez pertenezco al curso de diseño del trabajo y a través de este corto video quiero mostrar el ejercicio que se realizó con el armado de las 14 cajas y tratamos de llevar a cabo este ejercicio un poco complejo porque conseguir en el mercado las hojas cuadradas no fue sencillo tocó hacer un proceso de corte lo que dificultó un poco la tarea porque nos presentaban de pronto bordes no muy uniformes pero se logró, se optimizaron los tiempos y a través de las siguientes imágenes pues vamos a ver como la evidencia del armado bajo las tres condiciones que se solicitaban aquí pueden observar un poco de las condiciones de la tabla o la mesa de trabajo donde se llevó a cabo el armado de estas cajas que estén muy bien tutora y los dejo con las imágenes gracias 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 por ver el video.